Un saludo cordial, en este video les voy a mostrar como adapté un flyback a un televisor chino. El chasis es PH08K-A. Aquí está señalado el chasis en el impreso del televisor. Y aquí la falla más que evidente que nos indica que este flyback necesita ser reemplazado. Este es el flyback a reemplazar BSC 2401N40. A la hora de adaptar un flyback tengamos en cuenta dos criterios. Buscaremos un fly que trabaja al mismo más B que el original y que sea para las mismas pulgadas del televisor a adaptar. O sea, si el televisor al cual le vamos a adaptar el fly es de 20 pulgadas, el flyback que vamos a usar debe servir para 20 pulgadas. Ahora empecemos por saber cuál es el más B del televisor. Buscamos una línea del flyback cuyo circuito impreso nos lleve directamente a la fuente. Aquí pasamos por una resistencia, el positivo de un condensador, cátodo de un diodo y nos lleva a un terminal del transformador chopper que nos indica que el más B es de 110 voltios. También podemos con el multímetro, sin el flyback, ir verificando uno a uno de los terminales en la escala de 200 voltios hasta encontrar el que nos indique que es el más B. Bien, tengamos en cuenta esto, este es el terminal 1 y este es el terminal 10. Ubicando el flyback de este modo vamos a leerlo. Ya comprobamos que el más B de este flyback es de 109 voltios, 110 voltios. Entonces vamos a buscar un flyback que sea para 110 voltios. Y el candidato ideal es el 154-12-37F, que es de 112 voltios. También me gusta porque todos los terminales coinciden con el impreso del televisor. El terminal que sirve de tierra para focos y screen no casa, pero lo vamos a doblar, le vamos a pegar un cable y luego miramos donde lo ubicamos. Los terminales del circuito, 180 voltios, AVL, filamento y tierra. Y aquí los que voy a encerrar con círculo se utilizan para controlar la anchura del televisor. Aquí tenemos una serie de opciones de conexión con el cable rojo del yugo. Aquí tenemos el terminal más B. Y luego está el terminal que va pegado al colector del transistor horizontal. Va directamente al transistor horizontal. Aquí tenemos señalado el transistor de salida horizontal. Ahora vamos a ver los terminales del flyback adaptar. Terminal 1, conector. Terminal 2, 180 voltios. Terminal 3, más B, 112 voltios. Terminal 3, más B, 4 tierra, 5, 12 voltios, 6, 24 voltios. Eso es lo que entrega este flyback. 7, 40 voltios. 8, ABL. 9, filamento. 10, AFC. Listo, entonces aquí ya ubicamos el flyback en su respectivo sitio. Y vamos a cambiar este terminal. Lo vamos a ubicar en el terminal del centro para que quede alineado directamente con el colector de salida horizontal. Vamos a comparar entre terminales de cada flyback y miramos que en el original tenemos 3 colector, 4 más B, 7 tierra, 8 filamento, 9 ABL, 10, 180 voltios. Son 6 terminales que necesitamos conectar. Entonces vamos a buscar en el 277F cuáles de estos terminales tiene este flyback para poder hacer la adaptación. Hay unos que no vamos a usar que son los 12, 24 y 40 voltios y el terminal AFC. Entonces, terminal 5, 6 y 7 los vamos a cortar, porque solo los vamos a utilizar, los vamos a cortar, un corta frío, para que no nos hagan interferencia sobre el circuito. Vamos con el terminal 1, colector. Terminal 1 va al colector de salida horizontal. Lo que hacemos es un puente entre el terminal 1 y la línea que va para el transistor de salida horizontal, para el colector. El terminal 2 lo cortamos el impreso con un bisturí para que no haga contacto con la línea del colector. Terminal 2, 180 voltios. Lo vamos, ya está aislado, lo vamos a llevar con un cable a la línea de 180 voltios que ya tenemos aislada. Entonces tiramos un cable desde el 2 hasta el cátodo del diodo que va a rectificar el voltaje de los 180 voltios. Así quedaría. Ahora vamos para el terminal 3, que es más B. Vamos a tirar un cable del terminal 3 a la línea de más B, que ya la tenemos aislada. Terminal 4 tierra, simplemente tiramos un puente desde el 4 a la línea de tierra. Terminal 5, 6 y 7, ya los hemos aislado. Estos no van conectados porque no lo necesita el circuito. Terminal 8 y 9. El 8 y 9 respectivamente, ABL y filamento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar la soldadura de este par de resistencias que van tomando ABL y filamento. Estas dos. Y lo que vamos a hacer es cruzar el circuito de un lado a otro. Porque los terminales están juntos, se puede hacer esto. Entonces desconectamos este par de resistencias. Así que así las aislamos y las vamos a trocar de esta forma. La idea es que quede lo más estético posible la adaptación. Terminal 10 AFC no se conecta y ya está aislado. El terminal de tierra de focus, recuerden que ya hemos puesto un cable, lo vamos a conectar al cátodo de este diodo. Si nos fijamos en el circuito impreso, este diodo va conectado a tierra, el cátodo del diodo. Y aquí ya tenemos la tierra para focus y screen. Ok, ya hemos conectado todos los terminales de flyback, incluso conectado la chupa o chupete al tubo, lo mismo que terminales de focus y screen. Ahora vamos a prender el televisor. Damos power. El televisor nos funciona aparentemente bien. Hacemos un acercamiento a este logo y vemos que la imagen está un poco estirada. Y también notamos que está muy brillante y algo desenfocada. Vamos a tomar aquí una muestra, una pausa. Tiene unas líneas de retorno. Y desenfoque, esto es muy fácil, lo corregimos ajustando focus y screen. Esto sí es muy sencillo de hacer. Ahora vamos a solucionar el problema de anchura. Busquemos el condensador que cierra el circuito a tierra con el yugo y lo vamos a aumentar de valor. Miremos en el diagrama. Colector. Seguimos esta línea. Y nos vamos yendo en búsqueda del yugo para buscar cuál es el condensador que nos lleva a tierra. Vamos subiendo por la línea. Pasamos por la bobina del yugo. Llegamos a una bobina que va en serie. Aquí tenemos una bobina. Y aquí llegamos al condensador que va a tierra. Este es el condensador que vamos a modificar. Pero como en el plano Z es tan fácil, hagámoslo en el circuito impreso. Este es el transistor de salida horizontal. Nos vamos por el circuito impreso. Pasamos por la bobina del yugo. Vamos a dibujar aquí la bobinita. Este es el otro terminal del yugo. Aquí está la bobina. Pasamos por un puente. Y aquí llegamos al condensador que cierra el circuito a tierra. Este es el condensador que vamos a reemplazar. Vamos a aumentarlo de valor. El siguiente paso es retirar el condensador y buscar uno de más valor en microparabios. Hasta encontrar el ideal. Por aquí encuentro uno con nomenclatura 684 a 250 voltios. Vamos a ensayar cómo funciona. Presionamos Power. Y miremos el resultado que nos da con esta adaptación. Aquí tenemos una anchura aceptable. Una anchura normal. Y con esto ya damos por terminada nuestra adaptación. Espero sus preguntas e inquietudes sobre este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.